muy buenos chicos muy buenas desde canadá toronto si sabéis los que me seguís asiduamente que os estoy haciendo vídeos desde aquí muy bonitos la verdad con un paisaje y una nieve que hay ahora mismo bueno últimamente la nieve es catastrófica o sea monumental y la semana que viene nos va a tocar estar a menos 20 grados algunos días y yo trabajando fuera bueno lo de trabajando fuera lo recalco porque veréis que el reloj tiene alguna mancha no seáis muy críticos bueno pues hoy vamos al grano o no os voy a alargar mucho el vídeo va a ser cortito porque una de las actualizaciones me ha gustado mucho de las que trae el reloj cada si vos 5 pro y creo que os va a gustar también a muchos de vosotros bueno chicos configurar vuestro web arroes va a ser tanto suscríbete y esto es suscribirse bien lo que vamos a hacer es ir rápido y entre unas actualizaciones de mejora en la aplicación de la cámara del reloj para manejar los teléfonos nos dice que tiene que ser con los teléfonos actuales actuales o sea de samsung no es para todos los teléfonos sólo para unos modelos de samsung estaréis viendo por ahí o por ahí que os pone exactamente los modelos y que tienen que tener el software y todo eso bueno el mío lo tiene y no le he visto ninguna actualidad o sea no le he visto ninguna mejora que traiga tampoco lo ha gustado mucho los voy a engañar lo que sí que me ha gustado es que ahora trae un diagnóstico de reloj y también de teléfono no sólo de reloj sino también de teléfonos samsung eso sí que os voy a poner donde es pero haremos un vídeo especial sólo de eso porque creo que es algo muy chulo y os voy a enseñar cómo funciona y algo muy interesante sobre todo para saber porque a veces no sabemos un sensor falla si vibra si no vibra si suena si no suena si es un error del reloj un error un error de una actualización y necesitamos restablecerlo de fábrica para que funcione pues con este nueva semi aplicación o plugin que se instala por encima del de la galaxy wearable tenemos que tener también la galaxy wearable actualizada para poderlo usar nos permite diagnosticar todos los sensores del reloj o sea el micrófono el gps el wifi el altavoz todos 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 por lo cual esa actualización actualización si me gusta y luego el resto de lo que trae ya es pues de estabilidad corrección de bugs y todo eso para que funcione un poquito mejor o se presupone y podemos saber el estado de la batería también es el estado de todo correctamente no hay ningún tipo de problema y para esto es este vídeo un poco para que vierais lo que trae que me parece muy interesante lo de la cámara no me parece interesante porque no lo uso y lo que le he visto no le he visto mejores a lo mejor estoy yo equivocado pero no le he visto ninguna mejora si vosotros la veis me lo comentáis ahí abajo y lo de diagnóstico os haré un vídeo aparte porque me parece súper interesante también podéis comentar ahí abajo que os parece que podemos ver cómo está funcionando cada uno de los apartados del reloj pues para saber si está en óptimas condiciones o está averiado o tiene algún tipo de problema pues nada hasta aquí el vídeo de hoy sólo era para eso para que supiera este bien esta actualización me parece de las más interesantes que ha tenido últimamente no como la anterior que fue un poco para meter las esferas del mundial y poco más está si trae algo pues que me parece muy bueno hasta que el vídeo de hoy espero que os haya gustado y molerlo likes suscribiros y comentarme ahí abajo lo que queráis como si como si me queréis comentar pétate para el otro lado o lo que queráis comentarlo ahí abajo y suscribiros sobre todo para ver si me enfado o no me enfado hasta otro día chicos